¿Que solo a vosotros os enmarronan hasta el cuello? ¡Sí! ¿Sí? Yo tengo el marrón de decirle a todo el que entre que este bar esta noche está cerrado. Aquí no puede entrar nadie. Por supuesto, me tengo que quedar hasta que os piréis todos. ¡Tima bien! ¡Tima bien de marrón! ¡Ese es un marrón! ¡Estaremos contigo! ¡Espero, espero, espero! ¿Sabéis lo que es un marrón? ¡De verdad! Un trabajo que por parte del jefe es un trabajo tal para el desarrollo de la empresa. Que debe realizarse con el máximo esmero y en el menor plazo de tiempo. Pero para el trabajador es actarse a currar como consecuencia de la última idea genial del jefe. Y eso es lo que es un puñetero marrón. Yo todavía soy nuevo aquí. No sé si lo habéis comprobado, todavía no se va a servir nada. A todas las personas que me han dicho ¡Ponme algo de alcohol! Me he tenido que inventar la excusa de ¡No, es que todavía no se puede! No sé, es una mala excusa. Pero vosotros sois unos borrachos. Bien, yo todavía soy nuevo. Todavía no detecto con claridad que circunstancias pueden llevarme a un gran marrón. Pero por si acaso me pongo alerta cuando oigo comentarios como por ejemplo ¡Oye, tú no tienes nada que hacer ahora! Ahí ya le digo ¡Eh! ¡Eh! O que me viene y me dice ¡Oye, mira, si ha surgido un problema tenemos que arreglarlo esta misma tarde! Digo ¡Eh! ¡Eh! Pero bueno, si todavía no me queda claro si eso es un marrón o no le pregunto a mis compañeros. Si alguno de mis compañeros me viene con un comentario tipo ¡Buah, yo es que eso... ¡Uff! ¡Mi puta idea, tío! O me puede venir también diciendo ¡Buah, yo es que estoy súper guiado, tío! Cuando ves que no está haciendo nada. O ya el extremo, ¿no? Que te venga y te diga ¡A mí no me digas! ¡A mí no me digas! Sabes que lo que se te ha caído encima es un marrón. Es que yo me estoy dando cuenta que esto de los marrones es un mundo, ¿eh? Porque, verás, existen sujetos activos que lanzan el marrón y sujetos pasivos que somos los que los recibimos. Os voy a hablar, ¿verdad? Los sujetos activos, ¿quiénes son? Por ejemplo, el enmarronador. El browner. Es una persona, por ejemplo, el jefe. El jefe de la empresa. Una persona que lanza marrones pero a su vez también se los lanzan desde arriba. Entonces no hay que odiarle mucho. Un poco. Un poco. En segundo lugar tendríamos al asignador de marrones, al brown dispatcher. Vosotros me conocéis como jefe de proyecto. El jefe de proyecto es una persona con una personalidad altamente inestable lo cual le hace cambiar marrones por otros marrones más inútiles todavía. A este ya sí que podéis odiarle todo lo que quieras. También tenemos al marrón supremo, al brown supremo. Que como dirían en Finca o en Ponte Gadea... ¡Horreito marrón! ¿Qué es? ¿Veis? ¿Cómo explicar lo que es este marrón? Digamos que la inutilidad del marrón es inversamente proporcional al tiempo que tienes para realizarlo. Hay una mutación de estos dos últimos que llamaríamos... ¡O más portentoso enmarronador del universo mundo! Que es este tipo de persona que ya ni hablas con el no vaya a ser que te cuela un marrón. Y claro, en la otra parte del lado único tenemos a los sujetos coasivos, a los que sufrimos esos marrones. Hay una gran frase del maestro marronil Brown-Sowski que dice... Se enmarrona el rey, se enmarrona el papa y de enmarronarse nadie se escapa. ¡Qué gran razón! En el primer grupo de los sujetos coasivos tendríamos a los enmarronados, ¿no? A los browns. Para los de Coritel, brownes... Todo el mundo es vulnerable a verse enmarronado. Everybody is brownable. Así que yo siempre me gusta meter a todo el mundo en este primer grupo. Todos hemos usado alguna vez un marrón. En el segundo grupo tendríamos a los buscamarrones. Los brownfinders. Los brownfinders, o tonto el culo... Solo ese tipo de persona especial en cada empresa que por su forma de ser tan especial acaban comiéndose a los marrones de todo el mundo. Es muy fácil de detectar a este tipo de personas ya que sus frases siempre empiezan con comentarios tipo... Yo ofrezco voluntario. O... Yo te echo una mano. Este tipo de gente tiene mogollón de amigos en la empresa. Luego cuando salen no agarra nadie. Pero dentro, mogollón de amigos. También tendríamos al Come Marrones. El browneater. Browneater. Coliter. Gracias. Hay que tener mucho cuidado con los Come Marrones. Porque son un tipo de personas que llevan toda su vida encadenados al marrón. Entonces, no todos logran sobrevivir. Pero los que sobreviven hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque desde ese momento viven para la venganza. La venganza de colartín marrón. Y en el último lugar de los sujetos pasivos tendríamos al PPC. Al puto pejotilla de los cojones. Esto se encuentra en el escalón más bajo de la escala evolutiva. Ya que carecen de derechos. Pero no dominaciones. Estas dos últimas características se unen de un modo tan perfecto que los enmarronadores de turno se frotan las manos simplemente con oír hablar de ellos. Son limpios. Educados. No se quejan. Curran como cosacos. Y algunos no cobran. Esto es lo que hace que el incremento de PPC se esté subiendo últimamente en las empresas. Bien, pero como veo que existo de la misma empresa, me gustaría hablaros de la terminología de uso corriente del marrón. Por ejemplo, seguro que os suenan algunas cosas. Por ejemplo, el término comerse un marrón. Tweet a brown. ¿Qué es esto? Pues cuando te niña en un marrón fresquito, dices, me ha tocado, me ha tocado. Me lo tengo que comer. Sinónimos de este término. Embaronarse, to be brown. Recibir un marrón, to get brown. Y lamentablemente el término que más se usa en este tipo de cosas, te ha caído un marrón. No lo vamos a traducir ya que a brown has fallen up on you no queda bien. Los de marketing están trabajando en ello. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Terminología, marronómetro. De brown meter. ¿Qué es un brown meter? El sitio donde se apuntan los marrones. Es un documento, bien impreso o electrónico, donde apuntan los marrones. Cuadrón de carga, diagrama de Gantt, SMS que uséis vosotros. La zona del marrón. ¿Qué es la zona del marrón? De brown zone. Los despachos de los jefes. Las zonas con intantes, ha dicho, los despachos. Y las zonas por donde suelen pasar habitualmente. Importante evitar estas zonas. Ya que la probabilidad de comerte un marrón es directamente proporcional al tiempo que estés en inglés. ¿Qué más? ¿Qué más? Las salas del marrón. De brown rooms. Son fácilmente reconocibles porque suelen haber trozos de comida por ahí. Restos de pizza. Algunos intentos de hacer alguna cama. Pues es bien sabida la tendencia de los moradores a pasar la noche en ellas. Estos son los que dicen que van a casa de visita. ¿Sabes? Y bueno, siguiendo, como vosotros está gustando, me gustaría hablaros que... Están ahí los trabajadores de verdad, me están mirando una cara de... Me gustaría hablaros de... Hay muchos tipos de marrón. Pero os voy a hablar de los tres más importantes. Primero, auto marrón, auto brown. ¿De qué consta el auto brown? Consta de tres frases. De tres fases. Primera fase. Fase de comida. Viene el jefe, tranquilamente, te suelta lo que tienes que hacer. Tú dices, va, esto está tirado, esto está tirado. Ya te la han colado. Ya te la han colado. Porque de ahí pasas a la fase de furia. Que es cuando te das cuenta de que ese trabajo te va a llevar muchas más horas de las que pensabas. Mucho más trabajo, mucho más esfuerzo de lo que tú pensabas. Esta fase se reconoce porque el sujeto empieza a murmurar o a gritar, según... Frases del estilo... Si es que soy gilipollas. Si es que ¿quién coño me manda a mí? Meterme aquí. Y ahí ya pasas a la última fase, que sería la fase de cortafuegos. Donde el sujeto se da cuenta de que solamente tiene dos opciones. O bien empezar a agregar excusas absurdas. A ver si hay alguna cuela. O comerse el marrón, la más habitual. También tendríamos, en el caso de los marrones más importantes, marrón de última hora. The last time brown. Esto es cuando al final de la jornada laboral establecida en el convenio... ¡Ah, qué bueno, tío! Me he dado las horas que se supone que hay algo en el contrato y te has quedado realmente... ¿Qué te dicen que es un chiste, guau? The last time brown. ¿Qué es esto? Tú estás recogiendo tus cosas para irte a tu casa y de pronto sientes una presencia detrás tú. Oyes unos pasos. El agua empieza a temblar. ¿Miras? Viene el jefe. Viene el jefe, ¿no? Viene el jefe, ¿no? Viene el jefe como... ¡Uuuh! Tira los faulis y tal. El jefe se acerca de ti y empieza a decir una frase. O invocación demoníaca. ¿Cómo me llaman algunas? Que es la de... ¿Tienes un segundo? Que para ti suena como... Y de pronto empieza a temblar la oficina. Y ves que los pobres se empiezan a volar. Y dices... ¡Guau, tío! ¡Me lo voy a hacer! ¡Me lo voy a hacer! Ya te lo han volado. Ya hasta las 11 de la noche no llegas a tu casa. Y en el último caso de los marrones más importantes tenemos el marrón autodetectable. The Autodetecting Brown. ¿Qué es esto? Cuando el jefe te viene con un problema... Los problemas de Autodetecting Brown se presentan muy fáciles. Con una documentación escasa. Ininteligible. Que tú no entiendas nada de lo que tienes que hacer. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que os viene el jefe de un proyecto y os dice... Oye, mira... A ver... Para el proyecto este que estamos trabajando... ¿Cuánto tiempo tardarías en hacerme todo el proyecto? Pues tú piensas... Pues no sé... A ver... Análisis... Desarrollo... Encima ya que he mirado antes... En cuatro semanas lo tienes. Vale... Bien, bien. Cuatro semanas. Perfecto. Una cosita más sin importancia. Que al final en vez de hacerlo en JSP lo vamos a hacer en VBnet porque... ¿Te acuerdas que te dicen que iba a hacer una aplicación para ventas de entrada de cine? Pues no. Va a ser una plataforma de cine en 3D. Y claro, va a ser toda tecnología nueva. Claro, necesitamos saber si va a ser viable o no el proyecto. Y tú te quedas como... ¿Eh? Como un gatete en un taller cuando viendes la luz, ¿eh? Y te acrecio... ¡Eh, eh! Entonces te da por decirle al jefe... Bueno, pero... ¿Qué no quieres? ¡Ahora! Y te dicen... Sí, sí, tengo una reunión con el cliente en media hora. Y entonces tú dices... Vale, de acuerdo. ¡Oh, Dios de la viabilidad! ¡Dios! Concédeme tu visión para saber si este proyecto será viable para la empresa. ¡Ah! Cuando ves que te está mirando el jefe como diciendo... Este tío es gilipollas... Dices... ¡Quiero una ironía! ¡Muy bien! ¡Quiero todo un confinero! ¡En potencia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero bueno, ya para terminar me gustaría hablaros de las situaciones enmaronantes. ¿Por qué? Porque cuanto mejor las conozcáis, mejor aprendéis a evadiros de ellas. A que no os persigan. Por ejemplo, situaciones enmaronantes. El brown throw. ¿Qué es esto? Cuando te viene el jefe con una sonrisita. ¿Qué tal? Te invita a café. Cuidado. Cuidado porque tiene un marrón ya entre sus manos que lleva tu nombre. Mucho cuidado. Después tendríamos el brown storming. También conocido como brainstorming. Esto es una cosa muy curiosa. Varios sujetos activos y pasivos se entierran en una sala con la mera intención de soltar paridas. Paridas que después los jefes recogerán, las retocarán y las convertirán en ideas geniales suyas, por supuesto. De esas ideas empezarán a engendrar marrones para todo el mundo. Da igual que estuvieras en la sala o no, pero marrones para todo el mundo. Después tenemos el passing brown, que es cuando el jefe te va a dar a ti un marrón. Pero si tú eres vivo y le metes ahí una excusa guapa, toma ahí, consigues hacer lo que todo el mundo ha hecho, que es endiñarle el marrón a un compañero. ¿Cómo se hace esto? Una frase que hemos hecho todo el mundo. Buah, es que yo de eso... no tengo ni idea, ¿eh? El que sabe mucho es... lo hemos hecho todos. Después tendríamos el brown doffing, que es cuando consigues, rara vez consigues, pero cuando lo consigues evitar un marrón y vuelves a tu puesto de trabajo, haces ese movimiento con la cadera, y ahí sale el nombre. Después tendríamos el brown thriving, eso me lo he inventado. El brown throwing es cuando viene el jefe y empieza a meterte marrones. Ahí, pa, 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 al menos uno va a caer, pa, 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 entonces tú dices, pa, pues voy a aceptar el primero como más menor, ¿sabes? Y ya, y ya lo otro que venga, ya... Luego tendrá, tenemos también el brown pressing, ¿qué es el brown pressing? Cuando el jefe te lanza un marrón, pero tú, con una buena excusa, tiene que ser buena porque si no todo se va a la mierda, consigues que el marrón rebote en ti y vuelva al jefe. Y es que se cae con una bonita patata en caliente, en las manos, pero hay que tener mucho cuidado porque si no todo se va a la mierda, tiene que ser una excusa muy buena. Después tendríamos también importante, el walking of the mouth of the brown, es cuando te quedan más cojones que entrar al despacho del jefe, a preguntarle algo o a soltar ahí algún informe o lo que sea. Y después el típico, el clásico, el épico, el mitológico, el místico, to be at the feet of the brown, andar al pie del marrón. Que es cuando estás tan lleno de marrones que no eres capaz de ver el final. Lo que dices es cuente un marrón de puta madre, un marrón de verdad. Nunca, 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 nunca le cambiéis el turno a un compañero para venir a trabajar un viernes a la noche. Muchas gracias. Gracias.